Seguiste en la mañana, chavales. Vamos a entrenar. Buenos días y tú. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar el entreno de espalda. Seguramente el que más me gusta hacer. La pierna es demasiado dura. El pecho es como difícil de mejorar y un poquito menos duro que la espalda. Y nada, os voy a dejar afliarse de mi entreno. Ya habéis visto, 6 de la mañana, arriba. Entonces, ya lo siento, me voy en modo alfa, me voy primero tapado y después a la confestión me enseño. El día a día hay que ir a lo práctico y hace mucho calor, entonces empezamos ya destapados, pero bueno, algún día que haga frío, me taparé, ya me destaparé, pletóricos, no os preocupéis. Así que nada, primero, bueno, voy a empezar con los horarios. ¡Papá! Seguiste, ¿y ya estamos? ¡Papá! 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 Es algo que auxilio, ¿zapará, de las euzvara y meza? ¡Guau! Pero pero hay que hacer con el estético que se debería de armar, pero también para estar con los detiles. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, hemos terminado con el pullover Por aclarar Hemos hecho 3 series solo en este video misterioso Pero Hemos bajado el peso en cada serie Porque He hecho más o menos 10 o 11 repes Más o menos bien He bajado a 50 He hecho 10 o 11 repes más o menos bien Pero bueno, en este ejercicio En este ejercicio En el jalón abierto Ejercicios que no sean de tirar peso Enfocamos La importancia 100% importancia A lo que es la técnica De anotar el músculo bien Así que Por eso Sobre todo en estos Vamos Suele ser el rango un poquito más alto de repeticiones Pero sintiendo el músculo Que arda Que duela Perfectamente ahí En remos pesados Es más tirar Con garra Es importante también la técnica Pero Pero si en las últimas Dos repes Tiramos de corazón Pues No pasa nada Yo creo que Es algo muy Muy habitual En el mundo del culturismo Para casi todas las personas No pasa nada 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 y bueno gente nada más este es todo el entreno vengo del futuro para pediros que si os ha gustado bueno me cuesta mucho hacer todo este entreno grabando continuamente y demás aparte del esfuerzo que exige el entrenamiento así que si os gusta dad like compartidlo en las redes si queréis a mí me ayudáis y comentar si os gusta más que haga vídeos de otros entrenos que haga vídeos de lo que como diariamente que si queréis saber dónde voy a competir o cuándo voy a competir cuántos meses me quedan etcétera cualquier cosa comentad o si os ha gustado también podéis comentar mira que guay tal no sé qué no sé cuántos nada aquí os dejo que no quiero alargarlo más muchas gracias el que haya estado hasta aquí venga chao chao no sé si os ha gustado no sé si os ha gustado no sé si os ha gustado